Bienvenidos a Síntesis Gubernamental de Noticias. Firmamos convenio con el municipio de Trevelin para la elaboración de ladrillos a partir de plásticos PET reciclados. La verdad que me siento muy gratificado porque hemos suscripto este convenio con el CONICET y es una manera más de poder colaborar y de generar manos de obra genuina. Lo que yo quiero decir es que no nos detenemos bajo ningún punto de vista y siempre vamos a apuntar a la tecnología y al desarrollo social. Desde Defensa Civil del Chubut se realizan acciones de prevención por el alerta meteorológico que afectará la costa este del Chubut en las próximas horas. Los municipios están todos alertas, están todos trabajando en forma mancomunada cuando se nos requiera. Ya puntualmente la zona más afectada por lo que venimos monitoreando desde el día lunes es Trelew. Y en Trelew ya el mismo lunes a la tarde se estuvo trabajando en forma conjunta. El Ministerio de Salud invita a la comunidad a la charla sobre accesibilidad electoral para personas con discapacidad. Se va a llevar a cabo el día viernes 15 a las 9.30 horas en el ExNAC, hoy llamado Punto Digital, que está situado en la calle Echave 607, casi palacio de acá de la ciudad de Rawson. La intención fundamentalmente es esta, es generar las herramientas para que puedan tener una participación plena y efectiva en los comicios, en el acto eleccionario. El Ministerio de Familia confirmó que ya se realizó el depósito de los fondos correspondientes a la tarjeta social y a las becas de capacitación. Ya están hechos los aportes finales del mes de marzo. También se hicieron los depósitos para lo que tiene que ver con el pago de las becas de capacitación provinciales. En un principio estas becas de capacitación se usaron para cubrir vacantes de lugares donde hacía falta personal. Y hoy estamos transformando esas becas, como deben ser, en programas de capacitación en distintos rubros. Esto fue Síntesis Gubernamental de Noticias. Búscanos en nuestras redes sociales o ingresá a nuestro sitio web www.chubut.gov.ar